Ahora con Pati Chapoy, que regañó, le puso una regañiza al Coque Muñiz. Hasta Pedrito se asustó, mira. Sí, no manches, ¿de qué está pasando? ¿Por qué están peleando? A ver, les cuento qué sucede. Resulta que esta semana Coque estuvo enventaneando de invitado, no para que lo regañara, ¿no? Fue de invitado y protagonizó una discusión con Pati Chapoy, que estuvo a punto de salirse de control. En el video, Pati lo saluda con mucha confianza, porque son amigos de toda la vida. O sea, Pati Chapoy fue madrina en la boda del Coque, por eso te digo todo. Ambos se abrazan, pero después la conductora lo cuestiona sobre por qué no asistió al programa con su hijo, Axel. Coque responde, se fue con la novia, y Pati visiblemente molesta, le reclama y le dice, no te creo nada. Sí, 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 no te creo nada, porque no te lo trajiste, sí, sí, sí. Y Pati exigió a Coque que debía ser más duro con su hijo, debido a que ya tenían un compromiso y no debió faltar al programa. Luego de ese breve momento de tensión, Coque como Pati se relajaron y la conductora lo invitó ya en mejor tono a sentarse. Pero Pati estaba enojada. Sí, se ve, mira la foto, como aparece ahí. Sí, y le dice, no te creo nada. Le dice, no te creo nada. Hasta el Coque así como todo enconchado, ¿no? Perdón. Pero, oye, cálmense, señores, cálmense, se les va a subir la presión. Oye, y luego, por ejemplo, estaba yo recordando que no es la primera vez que al Coque, o sea, como que al Coque les gusta patearlo, porque hace muchos años, siempre en domingo, Raúl Velasco lo regañó en pleno programa. ¿Y eso fue qué? Sí, mira, dice, era un evento musical de Loti donde concursaban todos los países. Ahí cada nación debía seleccionar a su cantante, ¿no? Fue entre el 84 y el 86 que Coque puso en alto el nombre de México. Y luego dice, cierto domingo, Raúl Velasco presentó a cada uno de los cantantes elegidos. Las presentaciones apenas sobrepasaban los tres minutos a cuadro y pasaban a la siguiente, al menos hasta que llegó el turno del Coque. El conductor explicó que ante las pistas de las canciones eran manejadas en carretes, las pistas, y en uno estaba el tema con la voz del cantante y en la otra sin él. A la hora de empezar a cantar, Coque se sorprendió al escuchar que se lo lanzan con todo y su voz, o sea, en playback. Playback, sí. Era un programa en vivo y Jorge no sabía qué hacer al respecto, así que optó por seguir adelante con la presentación. Tiempo después le dijeron que Raúl Velasco estaba en la cabina viéndolo en algún momento y que le parecía que estaba diferente la interpretación. Dijo, oh, no está cantando. Y decidió salir de cabina Raúl Velasco, bajar al escenario, interrumpir al Coque en media canción y ponerlo en su lugar y decirle que ahí no se cantaba de esa forma. Se cantaba en vivo. Y pues lo evidenció. Lo evidenció al pobre Coque. Pobrecito. Yo creo que ahora que veía esa nota, creo que don Raúl fue el que evidenció a Gabriel Soto, ¿no? Cuando fue a hoy, ¿te acuerdas? Ah, sí, te acuerdas, sí, es cierto. Que eso fue de Carla Estrada, ¿no? Dicen que Gabriel quería cantar con playback y no le permitió. Carla le dijo, no, aquí cantas en vivo. Y él se sorprendió porque no iba ni siquiera preparado, ¿no? Además, un cantante, un cantante, un buen cantante, no Gabriel Soto, un buen cantante va a batallar para cantar muy bien en la mañana porque la voz no está caliente. Claro, amanece uno todo mocoso y todo a tronco, ¿no? Con la flema, pero sí con el no sé qué. Y a lo largo del día puedes ir tomando tu tecito, puedes ir vocalizando y entonces, pero bueno, a veces los cantantes, yo veo, por ejemplo, hay un programa en México que se llama Jesse en Exa. Y ahí hacen palomazos en vivo. Y a veces los cantantes sí batallan. Hay algunos que cantan muy bien y como que ya tienen dominado y aunque sea muy temprano, a las nueve de la mañana, logran sacarlo. Pero también me ha tocado ver hasta un Noel de sin bandera no lograr cantar como él canta regularmente. De hecho, regresó como a los dos años y dijo, ay, hoy vengo mejor de mi voz porque la vez pasada no. Es decir, sí es algo complicado. Pero bueno, pues el caso del coque, pues es que todo mundo siempre nos lo hace menos al pobre coque. Pobrecito, es que él tiene una forma así de ser muy tranquilo, ¿no? Pues sí, 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 parece que sí. Y Pati Chapoy, pues a la Raúl Velasco no lo puso en su voz. Mira, dice Rosy Mars, con las voces todas mormadas. Sí, la verdad. Sí, sí, vean ese programa de Jesse y ahí se van a dar cuenta. Marta, Coqui Muñiz siempre contesta muy educadamente saludos desde Veracruz. Nos dice Marta. Saludos, Marta. Si tú hay personas que gustan de eso, ¿no? Cuando alguien es muy educado como que la gente se aprovecha y le habla como quiere. En México hay un refrán que dice que entre más te agachas, más te ven los calzones. Te lo juro, te lo juro. Carla Estrada arruinó la incipiente e inexistente carrera del cantante Gabriel Soto. Pero ese fue el espíritu de don Raúl. Exacto. Dice el triunfador soy. Ay, que padre, Nick. Dice pura mentira. El Coqui ya había cantado bastante en playback y si hubiera querido desde el principio lo habría parado y no habría fingido cantar. Ah, ok. O sea que más bien era quererlo humillar, ¿no? Sí. Pero era muy común por lo que han contado de los casos con don Raúl Velasco como que era muy común que hiciera eso con todos los cantantes. Claro, mira, dice Alexito después de escuchar el himno nacional con Regina Orozco los mexicanos ya debemos perdonar al coque jajaja, un chascarrillo. ¿Viste lo de Regina Orozco? Fíjate que ese sí no, no he tenido oportunidad de verlo. Yo lo guardé, espérate. A ver. Esto es una joya. Esto es una joya de Regina Orozco de esa cantante mexicana. Es que está en un evento con Eugenia León y este, a ver. Pero y que el coque alguna vez hizo algo así. A tu color o rugir del cañón. Ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien. Todo bien. Y vendía en su cerca Ya no te escuché bien, ahí. A ver. Siña patria tus cienes de oliva de la paz del amor del divino Es que lo hace como muy operístico, ¿no? El asunto de ¡Ay, divino! O sea, lo hace en ese tono. Es como su forma de contar porque te acuerdas que que cantó ¡Sálvame de rebelde, ¿no? De rebelde. Sí, sí. Es que es el asunto. O sea, a lo mejor es que no le queda tanto. Regina Orozco es una muy buena cantante. Yo la he visto dos veces en mi vida y las dos veces extraordinaria cantante. Lo que pasa es que pues según lo que sucede Regina le iba a hacer la segunda voz a Eugenia León. Pero Eugenia León no tenía prendido el micrófono. Entonces, sí, Eugenia tiene una voz mucho más grave y mucho más como sí, como más potente y más grave. Entonces, Eugenia León iba a estar encima arriba ella iba y Regina iba a ser la segunda voz. El problema es que nunca le prendieron el micro a Eugenia León. Pero que ahora que relacionan esto el coque hizo algo parecido. Eso no no me lo sé. Ah, el coque se equivocó en el himno. Ah. Él en una en una pelea de Julio César Chávez en los noventas estaba la plaza de Toros México que le caben cincuenta mil personas estaba a reventar y llega el coque así como todos los que han cantado ahora recientemente el himno llega el coque y que se equivoca o sea, se equivocó con la letra se le cruzaron los cables y eso le causó una multa y burlas por todo México y mira que estamos estamos hablando de una era donde no se no había celulares esto no se volvió viral más que del boca a boca antes lo viral era boca a boca claro pobrecito sí la verdad se volvió a cantar el himno sí 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 porque aparte como ya hay este antecedente de que muchos se equivocan o que muchos lo cantan en otro tono o que le cambian la letra entonces como ya existe el antecedente siento que ya llegas con nervio sí pero ya lo perdonaron llegó Regina ahora nos pidieron ya lo perdonamos pero Regina no se está equivocando Regina lo que pasa es que el tono y no la puse toda porque iba a poner el video y se me fue pero sí está muy peculiar su tono en el que lo está cantando pero bueno no deja de ser la gran Regina Orozco así es una gran artista sí la verdad